Hemos visto impresoras 3D que imprimen en metal, alimentos, tejido humano... ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Un cohete? Pues sí, lo explican en este vídeo de Veritasium. Para empezar, para ver cómo funciona, te tienes que poner una máscara de estas de soldar. Imprime en metal nada más y nada menos que a 660 grados. Imprime como casi todas las impresoras, con un filamento, pero de aluminio. Y luego, con una combinación de láser y plasma, lo derriten. Y es que uno de los retos más importantes en la construcción de cohetes es que antes de construir el cohete, hay que construir las herramientas para construir el cohete. Una de las principales ventajas es que se pasa de necesitar mil piezas acopladas a una. De nueve meses a dos semanas. Pero la gran pregunta es, ¿cómo es que no se derrite el metal con la combustión del combustible? Bien, parece que la solución está en que cuando se imprime el cohete, también se imprime un circuito por el que pasa combustible criogénico. Que es un combustible que para mantenerlo en estado líquido tiene que estar súper frío. Pero sin duda, lo mejor de esta técnica es que acelera muchísimo los ciclos de prueba, error y mejora.